Música ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Poli, bienvenidos a este canal que se llama Polifacéticas Si esta es la primera vez que andan por aquí, vayan a suscribirse, yo hago vlogs, hago videos informativos Hablo sobre veganismo, feminismo, libertades y otras cosas más, así que seguro encuentran algo que les va a gustar Oigan, déjenme contarles que ha sido todo un show poder grabar este video, pues estoy grabándoles desde mi nueva casa Que para los que no sepan, eso quiere decir que estoy grabando por primera vez desde la van Porque sí, efectivamente a partir de este año ya soy toda una vanlifer Voy a vivir en una van, voy a vivir viajando con mi pareja y con mi perro Y nos vamos a dedicar a hacer un chorro de cosas súper chidas que van a ser talleres de activación por la liberación animal Y más talleres sobre alimentación vegana, sobre feminismo, sobre derechos y otras cosas más Y vamos a estar armando tours alrededor de la República Mexicana Ya les iré contando, va a estar súper emocionante, yo soy muy contenta Y bueno, pues quería contarles algunas novedades Obviamente les voy a traer más adelante el video de cómo fue que fuimos a comprar la van Fuimos por ella hasta Veracruz, a la playa Igual y por aquí les inserto algo chiquitito nomás para que puedan verlo Amigos, estamos en Veracruz, estamos súper, súper emocionados Ya tenemos con nosotros la van, ahorita se las vamos a enseñar Fue un poco... ¿Laborioso? No, no laborioso, nos estresamos un poco porque había que resolver muchas cosas en términos legales y tal Pero ya la tenemos con nosotros, creo que le vamos a enseñar a Veracruz porque venimos por allá a Veracruz, ya sí somos muy originales, y... Tamán. Tamán también está muy emocionado, dile, cuéntale. Casa, dormir ahí para despertar aquí. Y pues toda esta nueva vida también quiere decir que vamos a empezar a hablar de otros temas que ya estábamos hablando antes, pero de forma más escueta, por decirlo así. Vamos a hablar más sobre minimalismo, porque obviamente vivir en una van quiere decir que solamente vivo con lo que necesito. Ustedes ya saben que de por sí, pues yo no compro cosas. A lo mucho llego a ser trueque, a lo mucho llego a tener algo de segunda, pero yo en realidad no... pienso que no tiene ningún caso vivir de comprar cosas, ni el consumismo no me hace feliz que me regalen cosas o objetos, pues. O sea, prefiero siempre que sean experiencias o que sea algo que necesitas, algo que puede ser comestible o de otro tipo, vaya, para no estar acumulando cosas. Y bueno, pues también eso quiere decir que vamos a tener otro tipo de videos que están en torno a la ecología y a la sustentabilidad, porque este modo de vida pues tiene mucho que ver con eso. Quiere decir que no estoy pagando una renta, que no estoy tirando mi dinero a la basura. Quiere decir también que estoy reduciendo mis niveles de basura y que estoy utilizando energía solar para poder tener todos mis equipos aquí. Y de hecho ya hoy hicimos nuestro primer desayuno con la licuadora y todo el show adentro de la van, es que está súper chido. Y pues les voy a ir mostrando poco a poco las renovaciones, porque pues ahorita todavía vamos algo lentos con eso. Le hemos dedicado muchísimo tiempo y muchísimo trabajo, pero no parece una casa como tal, así que hasta que tenga algo que yo me sienta como más contenta de mostrarles, pues ya les enseñaré. Oigan, quería preguntarles qué tal les pareció Vlogmas. Lo terminé antes de tiempo porque pues justo fuimos a comprar a Vera, que así es como se llama la van, así fuimos por ella a Veracruz y entonces pues dejé de grabar. Bueno, no dejé de grabar, más bien dejé de editar. Y pues nada, no me queda más que desearles que tengan un inicio de año padrísimo, que cumplan con todas sus expectativas, que lleven a cabo todas las metas que quieren para empezar a llevar a cabo su vida de los sueños, que ya no sea solamente algo que se han imaginado, sino algo que están viviendo. Yo hablo mucho de estas cosas siempre en mi Instagram, así que les recomiendo que vayan y lo vean por allá. Y bueno, pues yo tengo algunos deseos para ustedes. Yo deseo que este año sea un año donde no seamos indiferentes ninguno de nosotros ante ninguna violencia y ante ninguna injusticia, que sea un año donde podamos con empatía y con simpatía y con cariño y con bondad poder activar diferentes lugares para que llegue más lejos el mensaje del veganismo, de la justicia, del respeto y de una vida que sea pues mucho menos lastimosa para otros seres. Dejemos de pensar solo en nosotros mismos, pensemos más también en los demás. Hagamos que este año sea el año de la activación en favor de la acción bondadosa y que sea un año donde hagamos que crezca muchísimo el movimiento por el veganismo y el movimiento por el feminismo. Y bueno, pues eso es todo lo que yo tengo para decirles a ustedes por ahora. Recuerden darle manita arriba a este video, suscríbanse si es que no lo han hecho, vayan a suscribirse y cuéntenme qué tal va su inicio de año. Nos vemos bien prontito. ¡Chao!